Tiempo condicional. Verbos terminados en ir. Video número 33. Empezamos con el verbo oír. To hear. Yo oiría. Tú oirías. Él, ella, usted oiría. Nosotros, nosotras oiríamos. Vosotros, vosotras oiríais. Ellos, ellas, ustedes oirían. Ellos oirían el partido de fútbol en la radio. Exigir. To demand. Yo exigiría. Tú exigirías. Él, ella, usted exigiría. Nosotros, nosotras exigiríamos. Vosotros, vosotras exigiríais. Ellos, ellas, ustedes exigirían. Los padres exigirían una excelente educación. Fingir. To pretend. Yo fingiría. Tú fingirías. Él, ella, usted fingiría. Nosotros, nosotras fingiríamos. Vosotros, vosotras fingiríais. Ellos, ellas, ustedes fingirían. Yo nunca fingiría. Yo fingiría. Yo fingiría. Yo fingiría. Tú fingiría. Él, ella, usted distinguiría. Nosotros, nosotras distinguiríamos. Vosotros, vosotras distinguiríais. Ellos, ellas, ellos, ellas, ustedes distinguirían. Yo distinguiría. Yo distinguiría al criminal fácilmente. Reír. To laugh. Yo reiría. Tú reirías. Él, ella, usted reiría. Nosotros, nosotras reiríamos. Reíríamos. Vosotros, vosotras reiríais. Ellos, ellas, ustedes reirían. Todos nosotros nos reiríamos con sus chistes. Reírse. To laugh. Yo me reiría. Tú te reirías. Él, ella, usted se reiría. Nosotros, nosotras nos reiríamos. Vosotros, vosotras os reiríais. Ellos, ellas, ustedes se reirían. Fruncir. Ellos se reirían todo el tiempo en clase. Fruncir. To frown. Yo frunciría. Tú fruncirías. Él, ella, usted frunciría. Nosotros, nosotras frunciríamos. Vosotros, vosotras frunciríais. Ellos, ellas, ustedes fruncirían. Luis frunciría el seño si estuviera de mal humor. Esparcir. Esparcir. To spread. Yo esparciría. Tú esparcirías. Él, ella, usted esparciría. Nosotros, nosotras esparciríamos. Vosotros, vosotras esparciríais. Ellos, ellas, ustedes esparcirían. Luisa esparciría. Luisa esparciría el alimento de las gallinas por todo el corral. Morir. Morir. To die. Yo moriría. Tú morirías. Él, ella, usted moriría. Nosotros, nosotras moriríamos. Vosotros, vosotras moriríais. Ellos, ellas, ustedes morirían. Si el avión se estrella, todas las personas morirían. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Por favor, regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León y me gustaría que me enviaras tus dudas, tus comentarios e inquietudes a mi correo personal rjoven66 arroba gmail punto com. Amigos, este es el final de nuestra clase dedicada al tiempo condicional. Hoy tuvimos 12 verbos terminados en IR y este es nuestro video número 33. Agradezco mucho el privilegio de tu tiempo y espero verte en la próxima lección. Hasta pronto, amigos.